Vas, pero con ganas, Daniel. Vas, pero con ganas, Daniel. Vas, pero con ganas, Daniel. No te daño. Aquí estoy, Daniel. No mames, siga mi rodilla. No mames. Quédate, quédate, ma. Estás al filero, ma. Ma, te estás al filero. Nosotros ya no llegamos, entonces vamos a hacer una mezcla. Me llevo años practicando. Espera, ¿cómo te ves? Es como puta, bueno, mami. Sí, micha puta. Acá hay de la verga. Vamos. Yo no soy de mexicano, ¿qué hace aquí? No mames, no es un filero. Nada más puedo verla. Nada más puedo verla. No importa que en eso no hay un fracasado. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. ¡Suscríbete! 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 Podemos ver que Sabaiman es uno de los Gakes, esperemos que se anime en la próxima vuelta. Diana se aventó, se animó, Topoyo, Dios mío, Topoyo, eres extremo, papá, podemos ver a Ivonne que también se aventó, todos estos se aventamos, todos estos valientes menos Abaimán, podemos ver al... Raúl, Raúl, ya se aventó, ¿quién será más qué? Raúl, los Abaimán, lo veremos en nuestro próximo capítulo, ¿qué se hiciste al aventarte el tobogán? Nada, sentiste muy bonito.